¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos acá en un novio más tuñendo coches de GTA Y hoy voy a comprar Este gente El Dinka Yu-Gi-Oh Vamos a ver qué tal nos queda ¿Precio especial? No, no puedo Comprar Taller de arena Ufff Me estoy que quitar un riñón Sí, sí está ¿Cuánto sale? Eh, 900.000 Chuy, está re lejos, Guayran ¿A dónde estás, Dion? Ah, está allá en el garage Estaba en mi garage, ¿en serio? Yo ahí tengo auto en la calle ¿Lo querés? ¿Tuvieron conmigo, Dilan? Sí, espera que me llegue Te vas a buscar el helicóptero Bueno gente, vamos a ir a buscar el Dilan Dale Vamos a mirar a persona Bota de la vista Guarda, voy a aterrizar Buena, re Pero córranse, auto No, ya tengo que aterrizar Ajá Dale, vení Entra Puedes acá Al lado mío, sí Entra Entra con el amigo Ahí me acaba de llegar gente El auto A ver ¿Qué tal tuneo tiene? Bueno Capaz que me compre El otro taller de arena Otro piso Capaz que me compre Otro 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 Me han entrado Un poquito Autos A ver Donde está Mi Inca Gente Bueno Ahí tengo El Inca Blista Y acá tengo El Shugio El nuevo 600.000 Tengo Ese Mirá El rojito Que está allá Me quedó re Bueno El rojo Se viste Tuñado Ahí Acá tengo Este Nomás Si Y se le ganó Casi Todo Subite Otro Otro Que queda Afuera A ver Que tuneo Tiene Bien Defensas Frontales Uh Mirá Esta 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 buena Esta Resolvada Espera Espera Uh Mirá Esta No Ese No Ese Que feo ¿Cuál? Esta Esta Mirá No Esta 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 La trasera Uh Uh Si Atrás Esta Horrible No Mirá Esta Uh Mirá Esta Esta Bueno Motor A nivel 3 Escape Uh Estos Cuadrados Mirá Estos Están Refacheros Uh 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 Este Este Estrón 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 Forrest Muy bien Estrón Está Y Estrón Está Y Estrón Estrón De Estrón Buenas éste le voy a poner un cofre uh este este espera a ver que hay no este este mirá este o este? no este luces, faros no, eso todavía no, eso lo voy a dejar pintura y diseño uh uh, esta le pongo listo, esta eh, donde queda pintura y diseño retrovisores ah, les pongo eso nomás lo más caro placa negra repintado, color principal, a ver este es metálico uh, uh naranja naranja, listo, de una a ver, color secundario metálico ah, eso, de cambio, mirá naranja, también mirá naranja color de acabados naranja le voy a repensar con la naranja 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 le pongo así, posta naranja amarillo naranja le voy a repensar uh, mirá el verde lima azul, galáctico medianoche si, negro, negro fue, correo de fábrica toldo no, mirá el techo este, este vender uh, 700.000 me va a ponerlo faltón de rally y carbón ahí está a ver, lelón uh, mirá esto de lelón este, de carbono suspensión plancheadito transmisión máximo turbo sí de lujo a ver deportivo a ver gente qué tal uh, mirá esta esta está buena uh, mirá esta cuál le pongo uh, esta está buena esta el color de ring negro uh, uh suelo neumático sí humo neumático naranja ah, negro ventanillas máximo uh, a ver pues salgamos eh, salir de la arena suite si, si si, si nada facheros gente ah, si ah, me olvidé poner las luces después se la pongo naranja ahora eh, el auto ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? desapareció el auto fachero la ropa esa ¿cómo llamaba sujeo acá? sujeo acá que pegá que pegá que pegá que pegá uuuh aprovecha aprovecha ahí está la bestia mirá, ahí está la máquina tracción ah, tracción delantera sí, tracción delantera todos los bandas son tracción delantera vamos a hacer una picadita querés eh, vayamos al aeropuerto a ver qué tal dale, seguime, seguime bueno, vamos un poquito todo terreno uh, este auto lo voy a usar para la expo yo chung, corre mirá cómo, mirá cómo corre pero al final no lo quiero rayar, viste uh oh oh creo que te voy a ganar Dilan, no sé dale, vos quedáte afuera y yo paso y te abro la puerta cómo abrir automático a ver picadita si, el mío tampoco no tiene buena salida vamos a estar igual dale, ponete en la punta en la otra cosa blanca ponete ya del otro lado yo también tres dos uno ya si no, igual el mío está atuñado al máximo tiene de todo vamos a poner el último detalle o termino acá el video cruzalo así el auto ponelo así como el mío eh, eh ojito le ponga así las lucesitas así que ponete al lado mío ojo que sale la miniatura ojo que sale la miniatura acá ponete así al lado mío a ver así que gente me hizo todo el video de hoy dejen su granísimo like para que aparezca más vila, ¿no? que decís y para seguir teniendo más autos así que nada nos vemos